Él es el hombre que soñé Él es el hombre que amaré Toda una eternidad Él es el hombre ideal Que algún día me dará el calor de mi hogar Hay en su risa una canción En sus manos protección Hay terriba y hay amor Yo no me explico el por qué El destino nos unió Si tan solo era amistad Una simple amistad Él es el hombre que soñé Es el hombre que amaré Toda una eternidad Hay en su risa una canción En sus manos protección Hay perdura y hay amor Yo no me explico el por qué El destino nos unió Si tan solo era amistad Si tan solo era amistad Una simple amistad Él es el hombre que soñé Es el hombre que amaré Toda una eternidad La historia Educada en 땅